En ese punto ya que su hijo definitivamente está teniendo una vida sexual activa, ¿verdad? Y sus padres tienen en primer lugar, lo peor que se puede hacer es tomar una actitud de aquí no pasa nada, ¿verdad? De hecho su hijo ya está teniendo una vida sexual de ese tipo, entonces de usted requiere más que todo la comunicación en base a la amistad. El mejor consejero de repente es el padre idealmente porque es el que te ama incondicionalmente y es el que tiene una experiencia de vida detrás de él, pero el problema es la brecha generacional que no habla su lenguaje, entonces al no hablar su lenguaje el joven no te acepta en su vida, entonces tienes que bajarte padre de familia, definitivamente tienes que bajarte, hacerte más joven, por lo menos hacer un gran esfuerzo porque la mentalidad se vuelve un poquito más desde los lentes de tu hijo, No es de los lentes tuyos y que puedas entenderlo y que puedas de repente compartir tu propia experiencia de joven, no solamente la parte de lo que hiciste bueno, si también de tus yerros, de aquello que te equivocaste, de aquellas incongruencias que hiciste, pedirle perdón a tu hijo por los vacíos que tú le dejaste, porque no somos perfectos, a bajarnos a ellos y ahí se abrirá el ser humano que hay en tu hijo porque en el fondo de todo adolescente, en el fondo de todo adolescente hay un profundo deseo de llevarse bien con sus padres, entonces apoyémonos eso, el problema es que hay una brecha generacional, ellos no ven las cosas como nosotros las vemos, pero tenemos que entendernos, siempre hay puntos de encuentro y el punto de encuentro es el amor y tenemos que hacerlo válido, pero un amor que se concretice en escucha, porque tú me hablabas de la comunicación y la comunicación está en base a la escucha, definitivamente, si yo no te escucho, porque a veces lo que hago es oír, pero no escucho, entonces si yo no he aprendido a escuchar lo que mi hijo me dice, no tanto lo que me dice, sino lo que hace, con sus actos, con su conducta, entonces yo podré ser de verdad un soporte en el crecimiento y en la madurez de mi hijo. Según estudios en Honduras, más de 300 mil mujeres, adolescentes, niñas, niñas antes de los 15 años están embarazadas, ¿cuáles serían los tres factores que piensa usted que están influyendo en forma directa para que estas niñas salgan embarazadas a esa temprana edad? Mira, en primer lugar, y hoy lo apunté en la mañana, son los hogares disfuncionales, hay muchos otros factores, pero voy a notar los que a mí me competen más de cerca, los hogares que son desintegrados o que funcionan padre y madre, pero disfuncionalmente, o sea que no funciona con toda la expectativa para el joven, para sanear su parte emotiva, afectiva, psicológica, física, inclusive. Entonces, ese hogar disfuncional no va a tener un buen soporte de orientación. La influencia de los medios de comunicación en cuanto a incentiva en esa parte de la sexualidad desenfrenada en el joven y a no manejarla. Y otro, prácticamente, está el alejamiento que los padres tienen de las instituciones espirituales que pueden dar un molde adecuado para la convivencia en forma integral, que podamos dar un abordaje integral, porque el ser humano no solo es cuerpo, y tenemos que entender eso, también es alma, también es espíritu. ¡Gracias!